Lo primero que debes de hacer para caerle bien a las personas es sonreír. Y pareciera algo sencillo y que todos sabemos, pero la realidad es que no todos sonríen. Al sonreír creamos un ambiente de confianza, ayudando a relajar a las personas que están a nuestro alrededor. No quiere decir que todo el tiempo debe estar sonriendo, sino que debe ser una sonrisa real, genuina y que no sea una sonrisa fingida. Porque entonces estaremos causando el efecto contrario de lo que queremos lograr. Y algo muy importante es que si alguien te sonríe, tú devuélvele la sonrisa. De esta manera creas mayor empatía y confianza con la persona. Y de ahí comienzas a caerle bien a esa persona. Número 2 es utiliza el lenguaje no verbal. Esto quiere decir que utilices tus gestos faciales, tus manos, la posición de tu cuerpo. Préstele atención a todo esto porque las demás personas sí le estarán prestando atención a todo esto en ti. Si mantienes una posición firme, rígida, sin movimientos, sin ni siquiera sonreír, tu cara estática, ni tus manos tampoco las mueves, ni tu cuerpo y se mantiene siempre de esta manera, estarás alejando a las personas de manera inconsciente. Contrario a si tu posición es relajada, tienes movimientos naturales, expresiones faciales agradables y no de disgusto, las personas se acercarán a ti para entablar una mayor conversación y confianza en ti. Número 3 es preocuparte por las demás personas. Si eres alguien que solo se preocupa por ti mismo y al hablar con las demás personas solamente hablas de ti, entonces eso puede estar provocando que las demás personas no quieran estar cerca de ti. Por el contrario, si demuestras interés, preocupación por las demás personas, ellos te lo sabrán agradecer creando y preocupándose por ti mismo también. Y entonces formarás un círculo de amistad entre ellos. Número 4 es que debes demostrarte interesante. Debes demostrar tus habilidades e intereses hacia las demás personas para que de esta manera ellas se puedan sentir identificadas contigo. Si eres alguien reservado que no comparte nada de ti mismo, ¿cómo quieres que las demás personas te conozcan y al mismo tiempo que puedan sentirse afines contigo? Comparte aquello que te emociona, que te apasiona, que te gusta. De esta manera encontrarás amigos con gustos similares a los tuyos. Y número 5 es el valor agregado. En todo tipo de relaciones es muy importante encontrar el valor agregado. ¿Qué es eso de ti que puedes aportar y ayudar a las demás personas? ¿Por qué la otra persona debe sentirse interesada por ti? Y ese es tu valor agregado. Buscar las oportunidades de poder brindarle ayuda a las demás personas. Y al mismo tiempo también brindarles un detalle extra, como puede ser un chocolate, una felicitación en su cumpleaños, un regalo, algo que sea físico y tangible. Ese extra que puedes brindarle a esa persona de una manera un poco más tangible. Y pues muchachón, eso es todo por el video del día de hoy. Para que así sepas cómo caerle mejor a las demás personas, caerle bien a todo el mundo. Muy importante. Ya sabes muchachón que me puedes seguir en Instagram y TikTok, donde por ahí ya te comparto más consejos y más contenido, que sin duda alguna te van a ayudar y te van a servir para lucir y verte mucho mejor. Y recuerda que también parte importante es la imagen, lo que proyectamos. Y si tienes el cabello mal cuidado, si no tienes cabello incluso porque se está cayendo muchísimo cabello, también forma parte de ese mensaje no verbal de lo que estamos comunicando, porque estás mostrando que eres una persona que no se preocupa por su imagen, por cómo se ve. Así que puedes ir ahorita a conseguir el shampoo, el muchachón que te va a ayudar a cuidar, fortalecer y prevenir la caída del cabello, para que así sigas manteniendo tu cabello en tu cabeza fuerte. Y el acondicionador que te va a ayudar a suavizar, desenredar, hidratar tu cabello, darle un brillo increíble. Así que ve y consigue estos dos en www.elmuchachón.com.mx. Y consigue el kit El Muchachón, donde te doy estos cuatro productos con un 10% de descuento, más envío gratis a todo México. Así que ve ahora a conseguirlos en www.elmuchachón.com.mx. No olvides suscribirte para que no te pierdas ninguno de mis videos y darle like a este video si ves que te gustan estos videos donde te comparto un poco más trucos psicológicos, por así llamarlo, para caerle bien a las demás personas, para ser más exitoso, para cualquier cosa. Y déjame acá abajo en los comentarios cuál de estos trucos es el que tú aplicas. Recuerda que yo soy JM Montaño y nos vemos en el próximo video. Good luck. Good luck.